¡Suscríbete al canal! El doctor del psiquiátrico, que nosotros pensábamos que era malo y resulta que no, que él era bueno. Pero hay alguien en la institución mental, me imagino que alguien más arriba, algún jefe o algo, que es el que ha estado dándonos el duotín modificado, ¿no? Las pastillas, pastillas. Y luego fuimos al cementerio porque el doctor nos enseñó una noticia de que antes de que nos llevaran a la institución mental, que nosotros estábamos vivos, justo cuando estamos en el bosque y nos llevan a la institución mental, habían dicho que habíamos muerto, que Fran estaba muerta. Entonces fuimos al cementerio, excavamos las tumbas y vimos que en la tumba de Fran, en vez de estar Fran, obviamente, estaba el esqueleto de un gato y el doctor nos dijo que era el señor medianoche. Ya no sé si el señor de medianoche está muerto y lo que hemos vivido hasta ahora, lo que hemos visto del señor medianoche ha sido alucinación de Fran. Y entonces cuando... Ah, bueno, y la tumba de los padres estaban los padres. Y cuando salimos del cementerio apareció, no sé, no me acuerdo si se llama, Remur o Remor, o Remo o Remu, bueno, la cabra monstruo, así nos entendemos todos mejor, apareció y se llevaba al doctor. Y nosotros aparecimos aquí, en esta habitación, encadenada a la cama, con tía Grace, que a mí esto no me huele bien, a mí me huele que tía Grace ha sido la que ha matado a los padres, la que ha matado al señor medianoche, la que quiere deshacerse de Fran, pero como Fran ha vuelto, por eso la tiene encadenada, es que no tengo ni idea de por qué hace esto, si es que es ella, claro, porque tampoco lo sabemos. Pero no me da buena espina a mí esta mujer. Y nada, vamos a continuar a ver qué pasa en este alocado capítulo de Fran Bow. ¡Ay, vale, me he salido! ¡Qué inteligente soy! Bueno, así vemos desde que se despierta Fran. Tía Grace, ¿eres tú? Mi niña, por fin te has despertado, estás en casa, querida. Estoy en... ¿De verdad? ¡Es increíble! Estoy tan contenta de verte, por favor, dame un abrazo. Pronto, mi niña. ¿Y dónde está el señor medianoche? ¿Tu gato? Bueno, ya sabes que huyó después de hacer lo que hizo. ¿Qué? ¿Que huyó? ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, tu gato mató a mi hermana y a tu padre, es un traidor. No, o sea, me niego a pensar que el señor medianoche ha matado a los padres. Aunque es que, sabéis que también me está dando mal rollo porque hay un capítulo en Itersta que aparece una especie de oscuridad de Fran y dice que el gato es un traidor también, así que... Eso no es verdad, no puede ser verdad, él no lo hizo, él no hizo eso. No importa si es verdad o no, al fin y al cabo necesitamos a un culpable, ¿no? Pero necesitamos al culpable verdadero, no a cualquier culpable que no sea. Pero no puedes culpar al señor medianoche, es mi mejor amigo. Pero siempre es mejor culpar a alguien en vez de cargar con la responsabilidad, ¿verdad? Siempre asumiré la responsabilidad de mis acciones, incluso si no son tan buenas. ¿Qué niña tan buena? Ahora descansa, querida, ¿lo necesitas? No habrá sido Fran, ¿verdad? Que esa fue mi teoría del primer capítulo, que había sido Fran la que había matado a sus padres. Pero tía Grace, no me dejes, ¿por qué estoy encadenada a la cama? Porque tus manos hacen cosas malas cuando están liberadas. ¿De qué estás hablando? ¡Quítame las esposas! ¡Ahora! Tengo que encontrar al señor medianoche. Pequeña y brillante Fran, no te preocupes por las mentiras. El que busca la verdad siempre morirá, porque la maldad nunca se esconderá. Pequeña y brillante Fran, ve a la cama y duerme bien. Pero a ver, huevona, estoy en la cama, si estoy encadenada en la cama, ¿cómo voy a ir a la cama si ya estoy en la cama? ¡Maldita! Me cae mal, sea uno culpable tía a Grace, ya le he hecho la cruz. Y olvida el dolor que hay en tu mente. Fuiste elegida para sufrir, llorar y odiar. Pero la oscuridad quiere liberarte de toda desgracia. Dulces sueños, querida Fran. Estás mala, estás mala. A mí no me la das, tú eres mala. Ya nos ha ido la puerta, y ahora cómo salimos... Bueno, por la ventana podemos escapar a lo mejor. Uf, vaya tela. Oh no, no me dejes aquí, tía Grace. ¡Vuelve, por favor! ¿Por qué actúa de forma tan extraña? ¿Por qué culpa al señor Medianoche? Gatito no ha podido matar a mis padres, sus uñas son tan pequeñas y suaves. Espero que esté bien, pero ¿qué puedo hacer ahora? Tic-tac, tic-tac, maldito sonido, nunca se detiene. Ahora que lo pienso, el relojero me dijo que el tiempo era una realidad por capas. A lo mejor hay otra versión de mí en esta habitación, en otro tiempo. O quizá imagino cosas, pero si es verdad, ¿cómo podría entrar en contacto con ella? El doctor Daird dijo que estaba todo en mi cabeza. Y nos dan esto. Esto no lo examinamos. La barriga del gato tiene un ojo de cerradura. ¿Tiene usted un secreto en su tripita, señor gato? No tenemos ninguna llave, ¿no? Es que no examinamos el regalo que nos dio Itward. Y nos falta esto también que nos dio palontras. Pero es que no hace nada. Bueno, pero ya sabemos que tenemos aquí un... No sé. Oye, ¿y si usamos...? Vale, no. Mi adorable gatito, me encantan estas fotos. Desearía que el señor medianoche viniese a través de la ventana para salvarme. Jeje, yo pinté esto. Somos gatito y yo. La hora del reloj de Cuco. He tocado el reloj y me ha traído aquí. Oh, qué fuerte. Y parece una zambú pequeñita, ¿sabéis? Mucho más pequeña que lo que es ahora. Y el viento se lleva todo el polvo mágico. ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué haces en mi cama? ¿Estás enferma? ¿Tu cama? Está en mi cama. Y no, no estoy mala. Pero estás encadenada. ¿Eres un perro? Espera, ¿te conozco? No soy un perro y sí, estoy encadenada. ¿Puedes liberarme? ¡Guau! ¡Tú eres... yo de verdad que lo eres! ¿Eso crees? Entonces, eso significa que conseguí entrar en la otra realidad. ¿Ya has conocido a Itward? Él siempre está hablando de eso. Sí, ya la he conocido, pero no he vuelto a verle desde el accidente. ¿Un accidente? Eso significa que estás rota. No estoy rota, ¿por qué dices eso? Piénsalo, la única manera de llegar hasta la otra realidad es... romperse los ojos, romperse los oídos, romper la limitación física. Esa zona de otro mundo, ¿crees que estoy muerta? No, para nada, ellas me han dicho que morir es solo un estado mental. ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? Todas las criaturas que podemos ver, las negras, las blancas... ¿Y sabes por qué podemos ver esas cosas? Sí, un hombre llamado León vino a visitarme una vez, y me lo contó todo. Oh, y entonces, ¿puedes decirme por qué vemos las cosas que vemos? ¿Qué tal si antes te ayudo a quitarte las esposas? Entonces podremos hablar. Buena idea, también debo encontrar al señor Medianoche, creo que está en peligro. Te agradezco y le culparé por la muerte de nuestros padres. ¿Quién es el señor Medianoche? ¿Aquí no? ¿En esta realidad no tienes gatito? ¡Qué fuerte! ¿Qué? Es nuestro gatito, ¿no lo sabes? Nuestro mejor amigo. Yo no tengo gato, supongo que esa será la diferencia entre tú y yo. Bueno, a ver si puedo liberarte. Da la casualidad de que soy coleccionista de llaves. Vuelvo ahora mismo. Qué casualidad, ¿sabéis? Si es coleccionista de llaves. ¡Ay, que manejamos a la mini Fran! ¡Qué chulo! Por favor, habla. Sé que puedes, ¿no? ¡Oh, dulce, dulce melodía! ¡Oh, esto también estaba en nuestra habitación de la institución mental o en otra! En una de las habitaciones. Hola, doctor Oswald. El doctor Oswald también estaba en nuestra institución. Por favor, Fran, no encuentre la manera de liberarme. Necesito encontrar al señor Medianoche. Estoy en ello, tranquilízate. Esta camisa está enfadada conmigo. Edwar y Palontras. Dibujé esto después de mi viaje con Edwar y Palontras. Creo que Palontras es divertido y huele a chicle. Y a Edwar le gusta jugar todo el día. ¡Oh, mi vestido amarillo! ¡Es precioso! ¡Ay, eso me mudo que el de Fran! ¿Has hecho cosas malas? Por eso estás castigada, señorita. ¿Todavía no vas a salir? No, no. Ah, mira, la colección de llaves. Mi colección de llaves. Espero que pueda liberar ahora a la otra Fran. Una caja con una increíble colección de llaves. Tiene muchas llaves. No me apetece dibujar ahora mismo. Cerras para dibujar caritas felices por todas partes. Una manta azul y otra blanca. Un poco de mi ropa para dar espectáculos. Ay, vale. Se sale de aquí. Por eso va así vestida. ¡Qué graciosa! Vale, pues vamos a usar... Usar caja de llaves con cadenas. Veamos qué llave. A mi edad, ¿qué es esta? ¡Ah! No encajará. Probemos con otra. A ver. Tiene que ser como estas. Porque tiene el círculo y luego un palo así. No, esa no. ¿Y esta? ¡Ajá! ¡Abierto! Bueno, creo que de seis... Tres. A la tercera. Vale, ya estamos liberadas. Muchas gracias, Fran. Jeje. ¿Tienes un montón de llaves ahí? Sí, ¿tú no tienes? Oh, Fran, antes de que se me olvide. Palontras me dijo que si alguna vez nos encontrábamos, te diese esto. Aquí está. Creo que te servirá de ayuda para abrir algo. La peque... Vale. Palontras, ¿tú también le conoces? ¡Guau! Gracias. Sí, también me dijo que si nos encontrábamos, estarías preparada para lo que viene. ¿Qué? ¿Preparada para qué? Dímelo. Oh, no. Ahora no puedo. Ella va a venir. Baja la voz. ¿Te agréis? ¿Enfermera? Vamos, Fran. Ahora tienes que ir a ver al doctor. Maldita. Por no decir algo peor, ¿sabéis? Y no nos ve a nosotros. Claro, es que nosotros somos Fran. En todas las realidades somos Fran. Y será que podemos ver la ultra realidad, pero las demás personas, la mayoría, no. No, no te vayas, pequeña Fran. Tenemos cosas de las que hablar. Esa enfermera es mala, mala. Enfermera mala. Ella fue la que mintió al periódico sobre mí. Sea como sea, tengo que encontrar al monstruo. Seguro que se llevó al señor medianoche. Pero nadie puede alejarme de mi gatito. Nadie. ¿Por qué no salía todo para examinar? Esto lo hemos examinado. Sí, con la llave. Y... Esta es la caja... ¿Qué podría hacer para abrirla? ¿Tiene tantos botones que presionar? Vale. Y es que todo eso ya lo habíamos examinado. Vamos a examinar esto. La pequeña caja dorada pasaba por un momento duro. Los gritos y los mocos me estaban volviendo loco. Le apreté las orejas. Primero dos veces en la izquierda y una en la derecha. Le froté dos veces en su único ojo para ver si había lágrimas esta vez. Le agarré una vez de la oreja izquierda y grité. Deja de lloriquear, cajita dorada. Vuelve a apretar... Vuelve a apretarte el ojo y abre la puerta. O sea, le apreté las orejas... A ver, espérate, vamos a mirar la caja. Es que no veo orejas. ¡Ah, estos son orejas! Vale, 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 vale. Dos veces a la izquierda. Una a la derecha. Le das en los ojos... Me lo voy a apuntar. Porque vamos, es que si no... Aquí. Vale. Dos veces a la izquierda, una a la derecha. Dos izquierda. Una derecha. Dos izquierda, una derecha. Le floté dos veces en su único ojo. Dos ojo. Para ver si había lágrimas, le agarré una vez de la oreja izquierda. Una izquierda. Y grité, deja de lloriquear, cajita dorada. Vuelve a apretar... Y vuelve a apretarte el ojo y abre la puerta. Y yo una vez el ojo, vale. Vamos a ver. No, esto. Vale. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Uno. ¡Oh, cielo! Se ha abierto. Soy la ama. Vale, voy a dejar esto aquí por si acaso lo necesitamos para apuntar más cosas. Una llave y una nota. Una llave con forma de gato. ¡Qué bonita! ¿Y si la combinamos? ¡Ah! Que no funcionará. Pero si tiene forma de gato y aquí tenemos en el gato un esto, ¿no? No sé qué raro. Vale, vamos a examinar esto. Diseñador por Coquín. El reloj Echo. Mabuka, Mabuka, despierte, madre Mabuka. El niño con cuernos está jugando con la luz. El baloca se está enfadado y brilla demasiado fuerte. Madre Mabuka, despierte, despierte y controle al niño antes de que la oscuridad acabe a manos de la luz. Mabuka debe despertar. Construyamos el reloj Echo en la espalda del gato gigante. En la espalda del gato gigante. Demasiado fuertes son las burbujas y demasiado brillante la luz, grita ella. Yo, Mabuka, madre de la oscuridad, abriré mi corazón. Por favor, cóged a mi pequeño malvado hijo con cuernos y apagad las luces. Entonces Mabuka es la madre del monstruo cabra, del cabra monstruo. Una cartera vacía, dos bombillas, tres reloj despertador. O sea, no, cartera vacía. Creo que debo despertar a Mabuka. ¿Por qué iba para no entrar a regalarme esto? Debe de ser importante. Creo que debo construirlo. Además, está diseñado por Coquín, el relojero, es verdad. O sea, que necesitamos todo esto. Es que... No, pues no. O sea... Ah, pues sí. Vale, lo estaba haciendo mal. ¿Dónde te vas? O sea, que Edward me regaló un peluche de gato con... Que era una puerta. Y Palontras nos regaló una cajita que tenía la llave para abrir esa puerta. ¿Qué parra? O sea, que sabían que esto iba a pasar o algo. Vale, yo me quedo loca ahí con este juego. No quiero tumbarme en esta cama nunca más. ¡Arg! ¡Un camala! ¿Sucias criaturas? Pobre árbol. Debe de estar realmente triste con ese camala comiendo de él. Sé que a los camalas no les gusta el agua. Disculpe, ¿hay alguien ahí abajo? Sí, soy... Soy... Sí, yo soy alguien. Hoy no sé leer. Hoy no sé leer. Hola, ¿ha visto usted a un gato negro? No, no he visto a ningún gato. Pero veo una cosa negra comiendo de mí. ¿Comiendo de usted? Creo que es un camala. ¿Se encuentra bien? No, realmente. No me encuentro muy bien. Me siento triste. Bueno, a lo mejor puedo ayudarle. Una vez me deshice de un camala. Yo solita. ¿En serio? Eso suena prometedor. Me encantaría ser feliz otra vez. Veré lo que pueda hacer. No se preocupe. Pero necesitamos agua. Si tuviéramos el cubo... No, quería mirar. Ah, me habla... Aunque toque la puerta me habla del camala, vale. Si tuviéramos el cubo que nos dio Itwar... Vale, no. Esto es lo mismo. La cama del sueño a medianoche. Ay, casi puedo oírle ronroneando. Creo que ponía que necesitábamos teclas de un piano. Lo que pasa es que eso es de mentira. Ay, ¿puedo mover las cosas? Este es Terla y le gusta jugar con energía. Este es Albert y le gustan las cosas relativas. Conseguí salvar a la reina de la baraja de cartas de mi padre. Aunque tuve que recortar a su hermana. ¿Y el reloj? ¿Esto no lo necesitamos? Ponía un despertador, ¿no? Reloj despertador. Botella con agua. Cartera vacía. Bombilla. Vacía. Jabón. Un guate. Cable negro. No necesito cerillas. ¿Hay algo ahí detrás? ¿Qué puede ser? No. ¿Y esto de aquí? Espera. Vamos a poner la niña aquí. Aquí hay como una nota. Es una llave. ¡Ajá! Una llave. Apuesto que esta puede abrir algo. La puerta para salir. Esta llave estaba escondida en la casita de muñecas. Ah, no es para esto. Creía que era. ¡Ja, ja! Me encanta esta foto del señor Medianoche. Parece tan confuso. Mamá y yo comimos sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. ¿Qué es ese día? Creo que el señor Medianoche se comió un puñado de insectos. Ah, entonces está abierto. Usa este espejo para ver mi bonita cara. ¡Oh! Esta es Alicia de mi escuela. Nos gusta jugar juntas. Dios. Es Alicia en el País de las Maravillas. Además que es clavada. ¡Cómo mula! Me encanta. A mí que me encanta Alicia en el País de las Maravillas. Me encanta este... Este guiño. Y tiene gatito también. ¡Qué guay! Mi sombrero de verano. Ya no me está bien. Mi cabeza es demasiado grande. No me creo del todo que se pueda virar el océano en la concha. ¡Puach! Tiene pelo de gato por encima. No lo lameré. Ah, vale. Se refería a esto. Yo estaba tocando la cajita. Un montón de caramelos en el bote. Hola. No me mires así. Me llevaré mi saco de dormir en cuanto encuentre al señor Medianoche. Mi calcetín pequeñito. Para mi pie pequeñito. Mi cartera del colegio. Puede que la necesite. Cartera vacía. Bombilla. Reloj despertador. Mira, me lo voy a apuntar. Así no tengo que estar mirándolo. Bombilla. Nos falta bombilla. Reloj. Reloj despertador, eh. Botella con agua. Pastilla jabón. Y un cable negro. Vale. Mi hermoso vestido melocotón para días soleados. El abrigo para cuando hace frío y viento. Mi vestido de verano tiene un botón grande. De verdad, ahí. ¿Y este? Ah, vale. Y esto. Una bufanda normal. ¿Qué hace lo que hacen las bufandas normales? Vale, pues sí. Los zapatos. A ellos les gusta cubrir mis pies. ¿Y los lobos? Creo que le voy a despertar a Mabuka. Listo. Jeje, globos de fiesta. Vale. Vamos para allá. ¿Qué ojo tan grande? ¿Qué estás mirando? ¿Mirás mi preciosa cara? Te conozco. Me resultas familiar. Esto parece también lo de Alicia en el país. Mira, una llave. Lo de Alicia en el país de las maravillas. Cuando está en la parte de la puerta chiquitita y ella se tiene que hacer pequeñita. Y se deja la llave encima de la mesa y tiene que ver para hacerse otra vez grande. Y al final se hace gigante. Parece... Eso sí, es una parra. Pero ahora, en vez de una puerta chiquitita, pues aquí hay un montón de puertas. Vale. Vamos a probar las llaves. ¿Y la otra? Vamos a ir en orden. O sea que ninguna de estas llaves es para ahí. Está llena de sangre. Vale. ¿Y esta? No. Vale. Vente aquí, Fran. Vamos a probar esta de aquí. Sí. Vale, pues nada. 104. Ay, mira, bombillas. Intrusa el... Esperar. Intrusa, infiltrada. ¿Cómo puedes entrar aquí sin presentarte? Soy Ocula, el ojo del más allá. Contempla mi belleza. Oh, lo siento. Qué ojo más grande es usted. Seguro que ve muy bien. Lo veo todo, nada menos. ¿Todo? ¿Puede ver a mi gato? ¿Tu gato? ¿Cómo es que posees un gato? ¿Eres de la realeza? ¿Reina? ¿Princesa? No, no me pertenece. Tenemos una relación. Somos amigos. Amigos. Qué adorable. Pero sí, vi un gato hoy. Pería ayuda a gritos desde dentro de una jaula. El portador de la jaula entró en la guarida de Mabuca. Todavía está ahí abajo, dentro de la jaula. ¿Puede describir al gato que vio? Grandes ojos amarillos, nariz rosa, pelo oscuro, negro como la noche más profunda. Es él, es mi amigo, el señor medianoche. Tengo que ir a buscarle. Pero Mabuca está dormida. Despertarla podría acabar en desgracia. No me da miedo. Bueno, siéntete libre de llevarte lo que necesites de mi casa. Eres valiente y respeto mucho la valentía. Gracias, Ocula. Soy Fran, por cierto. Hasta luego. Vale. Ah, y las bombillas están muy calientes. Y esto de aquí será el interruptor. Ah, sí, 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 sí. Vale, perfecto. La bombilla. Vale. Voy a... Coger el boli para ir tachando. La bombilla de la casa de Oculas. Ah, un peine para peinar pelo. Vale. Mmm, este espejo es transparente. Parece más bien una ventana. ¿Una espe... ¿Es ventana? Los ojos están mirando alrededor. Me pregunto qué verán si no tienen cerebro. A lo mejor Ocula, pero ella no puede ser el cerebro. Tan solo es un ojo. ¿Y el cuadro? Qué raro esto, ¿no? Inserte botón. Dice inserte botón. Ay, es... Necesitamos un... Vale, voy a tachar que tenemos la bombilla. Y necesitamos un botón... Para conseguir la llave 103. Parece que no va a moverse. A lo mejor tengo que meter una moneda o algo. No, un botón. Ja, ja. Hola, feliz mono. Molinillos de papel, como los de Terza. Un botón. Es que... Estoy pensando en una cosa, pero no sé. El vestido de... Ah, mira el cable. ¿Puede que necesite este cable para un futuro cercano? Vale, pues tenemos el cable negro. El botón... Cuando el vestido de verano de Fran ha dicho que tenía un botón enorme. Me parecía una moneda de lo grande que era. Esta botella es perfecta. Me la llevaré. Vale, tenemos la botella, pero tenemos que llenarla con agua. A lo mejor en la bañera. Pero ¿cómo llevamos hasta aquí? Bajando por el árbol. No tenemos nada. Oye, niño. No, no tenemos nada para pasar. Un caracol dorado. ¿Hay alguien ahí dentro? A lo mejor el caracol está dormido. Espero que encuentres pronto a tu amigo gato. Todavía le veo en su jaula. Vale, tenemos la botella y necesitamos agua. El reloj y la pastilla de jabón. Ay, no me he fijado. A lo mejor el... La persona esa tenía la pastilla de jabón. Es que no me he fijado. Puerta 105. Está cerrada, por supuesto. Tenemos una llave. Vale, ya está abierta. Oh, misteriosas pinturas. En un misterioso lugar. No creo que eso sea apropiado, señorita. Disculpe, pero necesito esta llave. Hay muchas puertas que desearé abrir. Dígale a su amigo que sea amable y abra su boca. No lo hará. Nunca lo hace. Además, sus dientes están reforzados. Será difícil conseguir esa llave sin su consentimiento. ¿Dientes reforzados? Ya veo. Ya veré entonces lo que hacer para coger la llave. ¿Y quién eres tú, si puedo preguntar? Bueno, soy Fran. Encantado, Fran. Soy Roberto. Bienvenida a la madriguera de Mabuca. ¿Mabuca? ¿Quién es Mabuca? ¿No sabes quién es Mabuca? No lo... Sal, ahora fuera. ¿Fran? ¿Cómo que no sabes Mabuca? Si hemos leído un texto de Mabuca. Y nos ha hablado el ojo también de Mabuca. Pero, Roberto, señor, nunca había estado aquí. No me juzgué por no saberlo. En vez de eso, dígame quién es. Y así lo sabré. Vale, vale. Mabuca es la madre de la oscuridad. La oscuridad más oscura. La tenebrosidad. El fin de la luz. Mabuca es la madre de todas las criaturas de la quinta realidad. ¿Qué? ¿Estoy en la quinta realidad? Pensaba que Remor era el rey aquí. Remor. Ah, Remor, el hijo de las tinieblas, el hijo de la oscuridad. A nadie le gusta mucho él. Deberías irte ya. Ya te he contado suficiente. Vale, vendré luego. De todas formas, tengo que conseguir la llave de su amigo. Recuerda lo que te he dicho. Sus dientes están reforzados y no abrirá la boca. Claro, lo recordaré. Señor, las cosas feas como usted, pues... Vale. Señor, las cosas feas como usted siente el dolor... Te acabo de llamar feo en toda la cara. El dolor es lo contrario del bienestar. Eso es todo. A lo mejor para mí, el bienestar es sangrar hasta que mi cuerpo se seque. Y el dolor podría ser la risa cristalina de un niño. Así que sí, siento dolor. Ya veo. Bueno, ya me voy. Adiós. ¿Y si le pinchamos? Esto no funcionará. Esa está la ropa de Ithwar, pero... ¿Dónde está él entonces? Dentro de la casita pequeña. Oh, un pequeño mensaje en el bolsillo. ¿La pequeña casa? Oh, ya veo. Ay, a lo mejor la llave que hemos cogido en... En la casita de muñecas. ¿Y si marcamos? Espérate, espérate. No. No estamos aquí entre la oscuridad y todo eso. Pues 666 es el teléfono del infierno. Vale. Ese es el sombrero, ¿no? Ithwar olvidó su sombrero. O a lo mejor el sombrero olvidó su cabeza. Ah, mira, estamos aquí. No puedo ir ahí. No hay suelo. Mira, la pastilla de jabón. ¿Te molesta el sonido de mi corazón? Puede pararse de repente. Y ese sería el final. Es que se le ve el corazón ahí. No me gusta pensar en el latido de mi corazón. Solo quiero el jabón. ¿Jabón? ¿Tienes problemas de higiene? Sí, te revelan problemas de higiene. Huelo como si mi carne estuviese podida. Pero eso suena delicioso. No creo que eso sea un problema. Puede que para ti. Solo déjame el jabón un ratito. Entonces, vale, llévatelo. Es todo tuyo. Así de fácil. Ah, pues mira. Vale, vamos a tachar el jabón. Nos falta el despertador y llenar la botella con agua. Pero ten cuidado con los secuestradores. Adoran los niños que huelen a jabón. Vale. Se comen sus cuerpos de bebé y se quedan las cabezas sus hermosas caritas. Eso suena horrible. Tendré cuidado. Gracias por el jabón. Nos vemos. ¿Has cogido mi jabón? ¿Por qué lo has cogido? ¿Tienes problemas de higiene? Espera. Aquí. Vale, ahora. Vale. Yo lo iba a llenar con el agua de la bañera. Dino a la botella con agua. La, la, la. Vale. Es que estaba pensando. Porque me estaba acordando del camala y del árbol. Ah, los poderosos globos de agua. No, pero cierra grifo. Me estaba acordando de... Oh, un cuadro de una ballena. Muy bonito. Las ballenas de verdad son bonitas también. Bien. Creatoras muy sorprendentes. Me estaba acordando del camala. Que está acechando al árbol. Y tenemos que echarle agua. Entonces... Y los globos no es para nada de... Por cierto, voy a echar la botella con agua también. Los globos no... No los necesitamos, ¿eh? Lo que tenemos que hacer. Y nos lo han dado por algo. Vamos a asomarnos a ver. Vale, vamos a... Oh, cielo. Se ha fallado, Fran. Ah, casi. Maldita niña. Ah. Digo, a ver si ha sido una tontería. Y los globos te lo dan para perder un poquito de tiempo. Guau, ya no siento la tristeza en mí. Gracias. No se preocupe. Me alegro de que se sienta mejor. Me siento mejor. Déjame darte algo a cambio. Una rama. Ahí tienes. Un trozo de mí. Puedes plantarlo si quieres. Jeje, gracias, señor. Ahora tengo que irme. Debo encontrar a mi gato. Espero que lo encuentres. Hasta otra. Vale. Estoy pensando. Mi vestido de verano. Tiene un botón grande. Vale. Tenemos el botón. Bien, bien, bien. Un botón grande y rosa de mi vestido de verano. En este capítulo parece que no me estoy atascando mucho. Tampoco lo quiero decir muy alto porque... Si no, seguro que lo digo, me atasco. Y nos darían la... La llave de la 103. Entonces la llave que tiene... La llave que tienen las bocas es de la 104. Vale, vamos a... Y ahí va mi botón. ¿Y ahora qué? Oh, creo que he desconectado la... Ah, vale. Verdad que le hemos quitado... Vale, vale. Le hemos quitado el cable. Puf, esa no es la llave. Al menos espero que esto me ayude de alguna forma. Cogí estos alicates del mono mecánico. Porque ha dicho que los dientes están reforzados. Entonces se supone que ahí está la llave de la 103. Ven aquí, brillante llavecita. Me pregunto qué puerta abrirás. ¿Qué puerta abrirás? La de la 103, me imagino. Porque es como una especie de... 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 ¿Cómo decirlo? De... Ah... De... Como... Puerta de seguridad, ¿sabes? Metes el botón. Y en vez de salirte la llave, te sale la llave para conseguir la llave. ¿Sabéis? Los alicates serían la llave que abre la boca del... Del esqueleto para que nos dé la llave verdadera. Vale. Es un poco lío, pero yo me entiendo. Ah, ¿no es de la 103? Entonces mi teoría es errónea. Vale. Pues no, no he dicho nada de la 102. ¡El guante! Parece que estoy diciendo hola. ¡Guau! ¡Qué gato tan grande! Eres exactamente como el señor Medianoche. Un reloj despertador. Perfecto. Está todo fuertemente. Si lo quiero, tendré que hacer algo al respecto. El cuchillo es lo mejor de este juego. Te tengo, pequeño reloj. El despertador, listo para despertarte. ¿Y esto de aquí? La espalda del gato gigante. Esto debe de ser para algo importante. Está bastante oscura ahí dentro. Magu cae de despertar. Construyamos el reloj eco en la espalda del gato gigante. Entonces, igual tenemos que meter todo ahí. Oye, ¿y el guante? ¡Ay! No me había apuntado el guante. Yo pensaba que me quedaba solo el reloj. ¡Ay! No he quitado el cable negro. ¡Qué inteligente que soy! Vale, vamos a ir a por el cable. Perdonad. El reloj lo tenemos también, ¿no? Nos falta solo el guante. Vale. ¿Y para pasar para allá? ¡Ah, mira! ¡Qué gracioso! ¡Guau! ¡Qué va total! No, pero quiero pasar allí. Ah, vale. Un solo guante. A lo mejor igual se llevo el otro. Vale, no pasa nada. Creo que tenemos ahora todo, ¿verdad? Pues vamos a meter todo. Apertar la moboca. Vale. Vamos a meter todo ahí en la espalda, como dice la nota. No, eso no. Que no sé para qué nos han dado la ramita. Y el cepillo que hemos cogido también. Ah, vale. Y esto. Perdonad que me ha dado la alergia. Bueno, ha expulsado, como veis, el experimento de Codwin, ¿verdad? El relojero. ¿Cómo se llamaba? De Codwin, sí. Vale. Vamos a examinar esto. Fantástico. Despertaré a Mabuka con esto. Me pregunto cómo funciona. El mecanismo parece un poco inusual. Vale. ¿Y esto de aquí? Abajo. Ah, no. Pues para arriba. Esta tiene que ser la llave del asiento 3. Esta debe de ser la llave para la puerta 103. Sí, para la puerta 103. Me lo bueno. Disculpe, pero necesito la llave que hay colgada detrás de usted. Lo siento, pero no hablo con extraños. No tiene por qué hablar. Solo déjeme coger la llave. Si decido no hablar con extraños, no escuchar es también parte del acuerdo, pues estás escuchando y hablando. Qué decepcionante. Tengo una pregunta. ¿Está atrapado en ese árbol? Estoy bien amarrado a él. ¿Por qué preguntas? Sentía curiosidad. Hasta luego. Creo que ya sé para qué tenemos el peine. Mire, encontré un peine mágico. ¿No es genial? No sé, ¿un peine? ¿Eso qué es? No sabe que es un peine. Si es para peinarles el pelo y desenredar... O sea, y que se puedan marchar. Bueno, es para que el pelo quede muy suave y bonito. ¿Le gustaría probarlo? No sé, ¿es peligroso? Puede ser muy placentero si lo usa suavemente. Vale, probémoslo. De acuerdo, pero prometame que no va a quemarme, ¿vale? Solo quemaría si estuviese en peligro. Sea amable y no pasará nada malo. Es verdad, nos lo dijo Edward. ¿Os acordáis que le peinamos el pelo en la tercera realidad? Creo que estábamos. Y nos dijo, si estuvieras en la quinta realidad, los insectos estos te quemarían. ¿Verdad? Vale, seré amable. Ay, mira qué feliz. Funcionó. ¿Qué me está pasando? Jamás había experimentado antes algo así. ¿Cómo? Eres una luci... Eres una luciférnaga. Todas las que he conocido hacen esto siempre. ¿En serio? Bueno, muchísimas gracias. Me siento increíble. Siento como que necesito salir volando. Mi gancho o Matic me vendría bien aquí, pero ya no lo tengo. Está... Vale. Ay, la rama del árbol. Fantástico, puedo llegar. Ahora tengo la llave. Bueno, la vamos a examinar. Si es para la 103, seguro. Seguro, seguro. Y si no, pues... Pues no sé. No hay más puertas. Vale, Eresla. Aquí. Mira, me sigue con la mirada. Qué mal rollo. ¡Guau! Vale, esto es lo mismo de antes. Vale, vamos a abrir la 103. Y creo que vamos a ver lo que hay. Vamos a dejar el capítulo. Ya llevamos unos 40 minutillos. Ay, verdad, que tenemos que despertar a Mabuka. Criatura de arriba. Sal de la madriguera de Mabuka. No eres bienvenida. Creo que lo dice el árbol. Vale, pues... Vamos a dejar el capítulo aquí. Que se queda interesante porque tenemos que despertar a Mabuka. No sabemos qué va a pasar. No sé yo si va a ser muy buena idea despertar a Mabuka. Pero bueno. Y espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Besito y hasta la próxima. ¿Mataste a mis padres? ¿Dónde está mi gato? ¿Qué has hecho con el Dr. Dere? Disfruto inmensamente el sufrimiento que gotea por tus ojos. Me alimento de ello. Eres la manifestación de mis deseos. Puedo usarte para lo que quiera. Estás bajo mi poder.